Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada, se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta enfecinada, que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo y enciende castigo y enciende a llorar. Yo pregunto por qué. Si por qué me enseñaron a amar, si al amar te mataba mi amor. Burla, troce, dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién las hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada, que grita su dolor y su traición. Soy una canción desesperada, que grita su amor. Gracias por ver el video